Con Decreto Supremo 4596, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, CEPREC, que reemplazará a Funda Empresa, entró en funcionamiento el 1 de abril, transición que concluye el 31 de marzo. Por ese motivo, empresarios piden al Gobierno que la nueva entidad pública brinde mayor transparencia en los trámites para el registro público de comercio. Es que mantenga algo que se ha ido promoviendo y que se ha ido desarrollando con Funda Empresa, que es mayor transparencia en los trámites, mayor agilidad y se han implementado temas de digitalización que incluso han llevado a que hoy en día el servicio de la generación de nuevas matrículas se haga en 24 horas. Esperamos para que se genere certidumbre para los usuarios del registro de comercio, se mantengan esos índices de calidad, de innovación y sobre todo de transparencia. Recordar que en 2002, cuando Funda Empresa se hizo cargo del registro público de comercio, se tenía cerca de 50 mil empresas. A 2021 el registro se superó en 345 mil empresas.